Se le está muriendo divinamente, te lo juro. Tenía ganas de que vinieras para poder decírtelo. Puedes estar orgulloso, de verdad. En los años que llevo de médico, nunca había visto a nadie morirse tan bien como se está muriendo tu padre. Qué irse, qué apagarse, con qué parsimonia, con qué gradación. Estoy disfrutando, no te lo puedes imaginar. ¿Y él sufre? A la fuerza. Seguro que sí. ¿No ves que se le está yendo la vida?